Y bueno, auditorio, a veces nos preguntamos qué es lo que pasa en Oaxaca porque no hay día en que no tengamos que informar de acontecimientos de violencia, de acontecimientos en donde organizaciones sociales o políticas gremiales desbordan los ánimos en contra de iguales o la propia ciudadanía. Le reporto rápidamente, auditorio, nos está llegando un mensaje, nos dicen que hay una persecución de maestros de la sección 22 contra maestros de la sección 59. Estos últimos estaban protestando en la delegación de la SEP, lo siguen en contrasentido sobre la calzada Porfirio Díaz y nos dicen que ya hay por lo menos tres profesores de la sección 59 seriamente lesionados por golpes. Es una situación delicada porque hoy precisamente la sección 22 hizo un anuncio para accionar en distintos organismos políticos, pero también en el IEPCO y bueno, parte de esto es esta violencia que hoy nos están denunciando y que está ocurriendo en el perímetro de la colonia Reforma sobre la calzada Porfirio Díaz. Están aconteciendo estos hechos en los que la sección 52, 22 y la sección 59 son protagonistas. Lamentable lo que está ocurriendo. También nos dicen, nos llega más información, nos dicen que están agrediendo a reporteros, a trabajadores de medios de comunicación. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que está sucediendo en este momento en la colonia Reforma. Y bueno, regresamos al tema que nos ocupa, el tema de los comerciantes del centro de la ciudad de Oaxaca. Estamos platicando con Juventino Doroteo, él es secretario general de la Organización de Comerciantes y Verbeneros Renacimiento, una organización que tiene prácticamente una historia, son más de 25, 30 años, si no mal recuerdo, de existencia de esta organización en el centro de la ciudad de Oaxaca. Forman parte ya del paisaje urbano en la ciudad juventino. Sin embargo, esa situación de los comerciantes parece ser que no tiene muy satisfechas a muchas personas. Por un lado, el ocupamiento de espacios peatonales no se permite libre tránsito de las personas que transitan en este lugar. Y por el otro, la asignación indiscriminada por parte de algunas organizaciones que a la mala prácticamente se han apoderado de espacios públicos. Tocando el tema de lo que dices de que es molesto, cómo se llaman los puestos ambulantes en la vía pública, en pasos peatonales, todo eso, también tenemos un acuerdo con el señor presidente Javier Villacaña que viene la construcción de plazas comerciales, plazas comerciales dignas para los ambulantes. El día que se hagan esas plazas, estamos caminando con ese proyecto con él, para que el día que estén las plazas comerciales, toda esa gente del centro, del primer cuadro de la ciudad, sean reubicadas en una plaza comercial, siempre y cuando, porque cuentan con un derecho, cuentan con una licencia y un pago al municipio. Estamos hablando de cuando este proyecto se ponga en marcha y se concreta. Ya está en marcha el proyecto, nomás acaba, falta el toque final, la construcción de las plazas, porque ya los terrenos parece que ya los compraron, ya los adquirieron, y ya no más falta la construcción, que probablemente en unos tres meses ya empieza la construcción de las plazas comerciales. ¿Quedarían esas calles despejadas totalmente del comercio ambulante? No de todo, tal vez, porque se quedarían dulceros, eloteros, pero puestos así de gorra, cinturones, todo se va del centro. Oye, pues qué buena noticia, nos acabas de dar, Juventino, esto sin duda va a traer un beneficio también importante para los visitantes de esta verde antequera. Pero bueno, el asunto del día de ayer, te comentaba Juventino, a mí me sorprendió el arribo de grupos de jóvenes armados de palos, piedras, a bordo de camionetas, tratando de defender a esta persona que sin permiso se había instalado sobre la calle de Aldama. Se dio la presencia de un representante del gobierno municipal para tratar de distensar esta situación que amenazaba a tornarse un tanto peligrosa, un tanto riesgosa, por la cuestión de un probable enfrentamiento. Si no mal recuerdo, se hablaba de una reunión horas después en el Palacio Municipal. ¿A qué acuerdo llegaron finalmente, Juventino? Yo no asistí a esa reunión ni ninguno de los demás dirigentes, porque ellos ya tenían una, como según oí que decía el secretario, que tenían una mesa de trabajo con la 14 de julio, cosa que yo no tenía por qué asistir a esa invitación. La invitación sería después de esa mesa y no asistimos varios, no asistió ninguno dirigente a esa negociación, porque no teníamos nada que ver ahí. Si sus acuerdos ellos los tienen, que los tengan ellos, pero como te digo, no vamos a permitir ni un puesto más, ni un chantaje más de esta organización de la 14 de julio hacia el presidente municipal. Vamos a estar apoyando al presidente municipal para que se lleve a cabo la limpia en el centro histórico. Fíjate, Juventino, que a través de nuestras redes sociales llega un mensaje y es precisamente de quien maneja la cuenta del Frente Popular Revolucionario. Dice que esa organización no participó en ninguna de esas acciones de las que estamos enumerando. ¿Tuvo presencia el FPR ayer por la tarde en el centro de la ciudad? Las grabaciones que tienen, se oye, se oye cómo gritan, lo que expresan todos los simpatizantes que fueron ayer, las consignas. No estoy engañando ni estamos engañando a la autoridad, ustedes tienen una grabación y ya te digo, todas estas denuncias también ya hay porque amenazaron a mucha gente, estos amigos telefónicamente, a los trasfrontes del centro histórico, personas que no tenían que ver nada, la insultaban, la agredían. Unas personas, porque el simple hecho de filmar, les quitaban el teléfono que borraran las fotografías. ¿Has recibido amenazas? Sí, sí. Mi esposa ayer recibió amenazas porque ayer me acompañó una de mis hijas y la persona que habló por teléfono con mi esposa le dijeron que sacara a mí, que mejor se pusiera blandito esto porque si no se iban a llevar, que ya tenían bien ubicada a mi hija. Esto sin duda se pone en una situación difícil a ti y a tu familia, Juventino. ¿Has acudido ante alguna autoridad, alguna instancia a presentar una denuncia, hacerles del conocimiento de estas advertencias, de estas palabras amenazantes que has recibido? No, no he acudido a ninguna, al contrario, qué bueno que me brindas tu espacio. Pero acá en este momento yo pongo mi denuncia ciudadana para que todo el pueblo sepa de Oaxaca que nosotros vamos a estar en contra de la 14 de julio del FPR. Para cualquier evento que quieran hacer, de poner otro puesto en el centro histórico y cualquier cosa que me logre suceder a mí o a mi familia, yo culpo a la organización, lo hago públicamente, acá en tu medio, para que esto no quede en vano. Es una lucha y yo convoco al pueblo de Oaxaca que ya no dejemos más que nos estén chantajeando con marchas, bloqueos, porque si nos unimos todos somos la fuerza para acabar con todo esto, estas organizaciones de choque que vienen a hostigar a nuestro centro histórico, bloqueos y todo eso. Oye, ¿cómo ves la ocupación del Zócalo de Oaxaca? Desde hace, ya tenemos casi prácticamente seis, siete meses en que organizaciones afiliadas al Magisterio de Oaxaca han ocupado este espacio, han impedido el libre tránsito en el mismo, se han dado agresiones constantes a ciudadanos, a las mismas autoridades. Entonces, ¿de qué manera les está afectando a ustedes? ¿Ustedes ejercen el comercio desde hace más de 25, 26 años? Pues nos afecta bastante porque nosotros venimos, diario armamos, diario desarmamos los puestos y ellos están todos los días sin que nadie los moleste ni que la autoridad correspondiente tome cartas en el asunto. A nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Hay operativo, tienen que recoger sus estructuras, las recogemos y a ellos no les dicen nada. El acuerdo que tengan con el gobierno, no sabemos cuáles sean sus acuerdos, pero nosotros estamos en contra de eso también. Y esto es muy cierto, ustedes se instalan por la mañana y por la noche recoguen sus puestos, no se quedan de forma permanente ahí. No, sí. Muy bien, Juventino, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos de inmediato a auditorio, estamos en Espacio Ciudadano, canal 143 de Cable y esta transmisión también la puede usted ver a través de internet, la dirección www.mvmtelevisión.com. Vamos y regresamos.